En la actualidad, 18% de los usuarios de Internet en México han realizado una consulta médica a través de plataformas digitales, en las cuales los médicos familiares son los más solicitados, informó el especialista en marketing Jorge Fuentes Vega. El acceso a la tecnología ha diversificado la manera en que los mexicanos reciben atención médica, debido a que es cada vez más común que los especialistas sean consultados vía mensaje de texto o videollamada. Incluso algunos cobran ya un monto mensual por hacerlo. En entrevista con Notimex, el vicepresidente del Comité de Educación de IAB México indicó que a esta opción también se suman los grupos de consulta en redes sociales, en los que los internautas pueden generar recomendaciones y resolver dudas en torno a padecimientos. Por ahora los médicos familiares son quienes han tenido un mayor auge en las plataformas digitales, aunque según las tendencias cada vez hay mayor intervención de otras especialidades. Respecto a la consulta médica a través de plataformas digitales, opinó que no siempre es posible debido a que existen ocasiones en que por el padecimiento se requerirá acudir a un consultorio.